Yo digo, ¿por qué los seres humanos, sobre todo los hombres, tenemos suegras? Ya no tengo suegras. Dichoso Adán, que no la tuvo. De veras, porque las suegras son como que algo que a veces estorba. No, el día que se murió, no podíamos enterrar la novia caja para su medida. De veras. Un cajón donde guardan los tambores así de las bandas, pues ni en esas cabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron, pues no queda otra cosa más que incinerarla. Pues incinérela. La incineraron una cajita así. Dijo, oiga, ¿eso es todo lo que quedó de mi suegra? Dijo, no, allá atrás tenemos nueve latas de manteca. Para completar los problemas. Dijo, no, allá atrás tenemos nueve latas de manteca.